Te extraño mucho. Yo también. ¿Estás enojado porque vine con mi tía? Claro que no. Tenía que conocerte. Y yo sabía que se aclararían muchas dudas cuando ella te conociera. Masid, no sabes lo contenta que estoy, mi amor. Nariman, yo... Te pusiste un poco nervioso cuando la viste. Pero lo manejaste muy bien. Ah, Masid, ¿sabes? Papá está enojado conmigo. Vivimos bajo el mismo techo, pero apenas y me habla. En fin, esa es su manera de castigarme, alejándose de mí, ¿comprendes? La situación con mi padre no es muy diferente. En realidad... Escucha, sí, lo sé. Pero poco a poco lo iremos enfrentando. Mi tía nos ayudará. Papá se tranquilizará cuando entienda que vamos a casarnos. Y si crees que con eso mi papá se alterará, estás equivocado. Nariman, yo... Masid, estoy tan feliz como no te imaginas. Hoy no quiero que pase nada malo. Por favor, por favor, por favor. Conociste a mi tía. Y esto es... Y esto es como... Como si ya estuviéramos comprometidos. Nariman, Belín y yo... Lo sé, Masid. Sé que tuviste una relación con ella. Y nosotras tenemos una relación familiar, pero... No pienses que yo haría algo para confrontarme con ella. Yo nunca haría algo para lastimarte, Masid. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. ¡No pienses bien! Gracias por ver el video.